Meliá es una empresa que tiene una larga trayectoria, casi 70 años en la industria, y a lo largo del crecimiento y de la expansión de la compañía, se ha convertido en una empresa de carácter internacional, con presencia en más de 40 países. Es esta gran ventaja de ser una joven empresa de más de 60 años, donde la esencia del fundador se respira a lo largo de toda la organización, donde hay un enorme sentido de pertenencia y orgullo, y sobre todo porque siempre hemos intentado gestionar con el ejemplo. Y a lo largo de ese crecimiento, una de las principales cosas que hemos conservado es esa esencia de empresa familiar, con fuertes valores. El éxito en la coordinación está entre combinar una visión global con una actuación local. Lo primero que tenemos que hacer es entender al cliente, tanto el cliente interno como el cliente externo. Y a partir de ahí, asegurar que el modelo se puede de alguna manera escalar, y sobre todo aprender, poder llevar experiencias. Tenemos equipos del Caribe que están ahora en Asia, equipos del sudeste asiático que están en Europa, y esta transmisión internacional es muy relevante, entiendo. Y en ese proceso de expansión surgen multitud de oportunidades de desarrollo para nuestra gente, que justamente es uno de los temas core de la gestión de personas. Very inspiring people, porque con nuestra gente es muy inspiradora. Lo primero es asegurar que cuando los colaboradores entran a la casa, tienen un futuro muy interesante con nosotros. Y asegurar que quien entra tiene diferentes niveles de proyección, diferentes niveles de crecimiento, que tiene una visión internacional, que tiene apetito por entender el mundo y las culturas. La verdad que fue una ilusión muy grande descubrir que estábamos en el ranking de Forbes. Mucho orgullo, pero sobre todo es un reconocimiento al trabajo de muchísima gente, y que hace de este lugar un gran lugar para trabajar. Esto solo nos invita a seguir haciendo mejor las cosas, y que además demuestra que realmente interiorizamos este proceso.